solo ahorita aprovechen ahorita solo ahorita que aprovechen ay andrea es que esta rico el budin mire don Pez bien alivinado y ese que es? a mi esposa le gustan así de los cachitos bien barato bien milud y todo es que estan ricos los panes a ver si no me va a ganar niña estos panes estan igual que yo tostado es que sabe porque esta rico va? sabe porque esta bueno este pan? porque la experiencia la experiencia de ellos lo ha llegado a mejorar cada vez y mas y mas son años de lo que hacen panes 100% a leña si ya vamos a pasar el horno de leña tiene muchisimo que vea el horno de leña esta el sabor en todo el sabor de la leña debo estar cargando pan es que tambien vamos a estar llevando los lones pan mmmm lleva de este pan francés panamateria y el que no está no dijo nada es de la mayelis es de la mayelis es de la mayelis no a la vez si no la perdoname cuando habemos querido pan de panadería bueno mas de que a veces suscriptores de san salvador nos traían pan y decíamos que es rico a veces hasta allá a la mañana te mandamos a treba ajá por aqui tambien podemos al encargar por aqui tambien podemos al encargar aqui va encargado y mas que no tiene solo de uno de ellos si no te tienen variedad de pan es lo bueno ah si tambien tambien y pan franceses le puedes pedir tambien al encargar podemos ir bajar el cargo allá en solo panqueros y semista si pan grande tambien hay como para torta pan para torta asi como es mirada una torta con un pan de ese papá es como que la mayelis te da la un beso un beso un beso mire este pan pero con picolito es una beña recién salido mire tostadito son ay que no puede este dos coras de que coras uy petro voy a agarrar este dos coras es que este mesmo ah si es el mero mero un hombre mmm que rico esta el pan no ve que vamos a hacer una competencia con las id yo creo que no aprovecho ya no va a alcanzar porque todos los tampoco no pasa nada no pasa nada ahorita vamos a hacer con las 6 dólares y dije que dar el budín ¿cuánto? los redondos ¿cuánto vale? 6 dólares 6 dólares que barato está bueno para un baquete digamos para conocemos no sabía no sabía la vez y la culpable el señor pasa dejándole un cachito a la niña porque la niña siempre llega a la calle le regala un cachito y no pero está bueno está el café me gusta la señora dije que venga mi vierna y que la mamá de mero la de blanco que venga mi no era ella ah ok buena 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 no ya le dijo memo no ya le dijo memo vaya vaya toquela buena buena gracias apoyándole agarro así en la competencia como dijeron que pudiéramos cuidado mire esos panes y esos panes allá al mercado esos panes para que los hacen así son de pedido no no los hace cuando queda más así y estos los ocupan para hacer budín no te creo que la gente no compre este tipo de pan es que viene la gente aquí bien bien pero por ejemplo si estuviéramos en Europa este es el pan más vendible que allá mira imagina hacer un sándwich tipo italiano si con este pan le digo memo que denme llevar al martes porque ya me compra pan a México no hombre papá está está calidad y es que hasta el sabor de este pan el olor está riquísimo lo siento mucho lo siento mucho se cayó el pan de cierto no se le echa de ver a ella camarón la mano hinchada y ahora quemada la mano hinchada y ahora quemada la mano hinchada ay jonathan como ustedes dicen nosotros ay jonathan no pudiste me mojé el pan ay jonathan no es que no fui yo fue el pan ay disculpe usted ella me lo empujó mire ellos así son yo no ando con él el brazo ay vos Nayeli Nayeli y vos con un pantal nunca he tenido accidentes pues es que yo no pude no pude manejar el pantal grande es mío por eso es que yo estoy buscando alguien que lo sepa manejar bien si por qué porque así por así no porque o sea es grande pasa un accidente tanto que tiene que llenarse tiene que llenarlo mire ve ahí está la suera vaya volvamos al pan yo no creo que sea una disculpa la necesaria sino una felicitación porque tienen un pan tan bueno a mí siempre me han dicho qué pan tan rico lo mismo te dicen así que mirad panadero con panón hacen pancito vaya vaya Nayeli vemos si pueden amasar bien en la masa así así lo estaba contando ella es mi abuela mamacholina me quiere miren mamacholina te lo dio la quema qué rico 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 compre el otro ya lo me jubi no, esto lo voy a llevar mire ese otro chiquito tancito entonces esto no lo compra casi lo ocupan para el budín más que todo para el budín lo hago así para el budín pero como yo el budín lo hago solo de francés por eso el budín tiene ese sabor y usted es la que prepara la masa yo soy la que hago todo este pan rico usted lo hace todo y chau porque no callamos un ratito y vienen aquí mejor para que escuchen gracias mireme pero yo sí quiero preguntarle qué le pone al budín es que es un secreto es un secreto yo no voy a decir pero en otras panaderías mire aquí no voy a decir nada más el puesto pero cuando viene gente de Huachapán de San Salvador directo se viene a cargarme el budín a mí hay gente que viene familiar de los Estados Unidos ajá cierto eso es algo que no se dice tiene razón ella es un secreto porque usted puede preguntar en todas las panaderías todas las zonas un mago nunca y nadie lo va a hacer igual que el suyo mire ¿cómo se llama usted? María Soy la Cormeja mire María yo le digo que he probado budín de la tecleña budín de San Martín budín de la Santa Lucía se llama de todas las panaderías finas que un pedazo de esto lo está midiendo como en 3, 4 dólares no estamos hablando ya en los centros comerciales y mire nada que ven de este sabor de budín es el mejor budín que he probado la pati la pati de la gladia se ha tratado de hacer nunca jamás tiene que para empezar ellos hace derrito en panela de dulce para poner yo no yo hago caramelo si es caramelo podemos hacer un día como una pisada una competencia podemos hacer una pisada y es mentira de memoria niña maría pero dice que este horno tiene cuantos años 40 años ha aguantado terremotos de huracanes hasta tsunamis también no ha llegado hasta aquí no ha llegado tsunami porque la plaga se lo bota de 40 años roble son roble como un roble entonces 40 años pero usted lo ayudó también a construir con sus manos pero si estaba usted acá ya la verdad que quien dirigió a este trabajo fueron mis padres que compran material y la que dirigió todo el trabajo fue mi hermana mayor que ya no está con nosotros ella trabajó en panaderías en San Salvador y vio cómo construían esta clase de horno usted cómo puede ver ese horno esa meseta está llena de piedra y vidrio abajo todo todo vidrio vidrio para calentar para calentar usted se mete a esa horno aunque no tenga tres días digamos huevos usted no puede aguantar pero ni cinco minutos todavía todavía guarda calor porque como todo eso está lleno de piedra y de vidrio eso mantiene un vapor la gente se admira por la leña que le pongo por la leña porque yo no le pongo poca leña poca leña es jótica como todos los días el mato tiene tapado el vapor desde qué edad empezó usted a panificar o a trabajar con la a trabajar así en de lleno de lleno de lleno de lleno hace quizás como 30 años porque nosotros hacíamos así poquitos porque mi hermana ya le digo ella me enseñó hacíamos poquitos de pan y salíamos a alquilar hornos a las casas que tenían en eso que ya mis papás ellos construyeron esto ya ahí si nos pusimos a trabajar de lleno con mi hermano pero en eso que la materia fue subiendo y subiendo un tiempo cortamos el trabajo porque no se casaba a comprar porque nosotros empezamos a trabajar la lata de manteca de 50 libras compraba 6 colones la bolsa de harina se compraba a 5 parejas suave y fuerte ahora vale 25 la de francesca la que no es muy fuerte y vale 23 la de pan de dulce la caja de manteca suave la de chaveso a la madre la 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 Gracias por ver el video